Ya, presidente, gracias. El segundo tema, y que ya lo hemos hablado en distintos momentos, el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, durante meses se me pidió por parte de las compañeras y compañeros de San Pedro y San Pablo Ayutla que ya no abordara el tema, porque estaban siendo acosados y hostigados las compañeras y los compañeros y temían que si lo abría otra vez se agudizaran el acoso contra ellas y contra ellos en el poblado de Ayutla, Mije. Pasó el tiempo y de pronto se enteran que ya hay un acuerdo entre los municipios y que en ese acuerdo, entre las autoridades del municipio de Tamazulapan, del Espíritu Santo y de Ayutla, Mije y donde están despojando a las familias de sus tierras, las compañeras y los compañeros despojados en ese acuerdo, de ese acuerdo, pues todavía no tienen un documento y nadie les ha avisado e informado que están perdiendo sus tierras. Entonces, el problema en lugar de resolverse de mejor manera se complicó aún más. Hay dos mensajes, presidente, porque usted estuvo en Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat anunció del acuerdo en donde él funge como testigo. Yo hablé con su vocero y coordinador Jesús Ramírez cuando usted estaba en Oaxaca para ver si era posible, porque los pobladores afectados y afectadas querían que se les diera una oportunidad a la palabra, porque ni la recibe el presidente municipal, ni el gobernador, ni al nivel federal, no hay nadie que les atienda. Entonces, le han mandado un mensaje que me voy a permitir ponerlo para que usted escuche a ellas y a ellos. A través de nuestros padres, de nuestros abuelos, que tantos se preocuparon y que nosotros estamos siguiendo el ejemplo, los nietos, los bisnietos, nos sentimos abandonados, desesperados, perseguidos, señalados. Y eso no es justo, lo manifiesto. Y si se me derraman las lágrimas por impotencia, es por eso. Ese es don Filogonio, un señor de la tercera edad que está perdiendo sus tierras y que nadie le consultó. Este es el otro mensaje que le mandan las pobladoras y los pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutra. Buenos días, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Somos las comuneras y comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutra Mije, quienes por medio de este audio y por no contar con los medios para llegar a esa conferencia mañanera, le manifestamos nuestro profundo rechazo a los acuerdos tomados por nuestras autoridades municipales, agrarias y agentes municipales, en donde, sin nuestro consentimiento, deciden y ceden nuestras tierras, ubicadas en el manantial y las islas Rancho Ardilla y Rancho Minas, a la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Le hacemos de su conocimiento que las familias afectadas por el despojo de tierras son más de 300 personas, entre niños, niñas, hombres, mujeres y adultos de la tercera edad. Por tal motivo, exigimos ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan a nuestros derechos. Exigimos conocer a detalle el documento del acuerdo firmado por ambas autoridades. Exigimos respeten la posesión de nuestras tierras, no importando dónde quede la colindancia. Exigimos se ejecute inmediatamente la sentencia de amparo del agua 795-2017, emitida en los términos que el juez tercero de distrito ordena la reconexión de nuestro manantial a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Aclaramos que no nos oponemos a la disolución de la mancomunidad. La tierra no se vende, se defiende, basta de imposición y abusos de autoridad. Atentamente, comuneros y comuneras del manantial y las islas. Bueno, presidente, hace unos días el presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla denunció que habían quemado su camioneta y ahora este presidente municipal está acusando a todas estas personas que hemos entrevistado, incluyendo a Adelfo Regino, se les está acusando de terroristas. La situación se ha complicado en lugar de resolverse de una mejor manera, acatando la orden del Poder Judicial que ya le ordenó al gobernador y a las autoridades resolver ese problema. Esto se convierte en un asunto político cuando es un asunto de derechos humanos, presidente. Presidente, estas compañeras y compañeros que además se están despojando, pues cuatro de ellas fueron secuestradas, torturadas y una compañera violada además. Entonces, ni se les está resolviendo y esto se ha complicado aún más. Además, la Procuraduría Agraria emitió ya un comunicado diciendo no se le puede despojar a la gente de sus tierras y de su propiedad. No sé, presidente, cuál es la salida que usted está encontrando o pensando, porque finalmente todo se desvía a algo que tendría que ser tan básico desde la vez primera que se lo planteé, la restitución del agua. Todos, todos, todos tienen que ayudar a la reconciliación ahí. Yo, como siempre actúo de manera precavida, me abstuve de ir, porque me estaban invitando a firmar como testigo del acuerdo y dije, no, está muy bueno esto, demasiado, bueno, mejor me espero. Y ahora que tú estás denunciando, pues creo que hice bien en no ir. A mí me dijeron que ya estaba resuelto. Pero hay que aclarar también, porque todo demanda, y esa es nuestra diferencia, o sea, fraterna, o sea, todo debe de partir de la comunidad, o sea, no usar la inconformidad que pueda haber de miembros de la comunidad, o sea, esas autoridades agrarias y esas autoridades municipales son electas de manera democrática por todo el pueblo, o sea, tienen legitimidad. Si hay autoridades democráticas con legitimidad suficiente, son las autoridades de Oaxaca, de los municipios de usos y costumbres. Ojalá fuera así en todos. Yo te lo puedo garantizar, no he visto más autoridades legítimas que esas, duran creo que un año, cuando mucho, dos, y todos dan servicio y se eligen en una asamblea general. Entonces, cuando las autoridades de estos pueblos hacen acuerdos, se supone que traen el respaldo de la mayoría, si no es que de todos los miembros de una comunidad. Ese es parte del problema. Sí, hay un grupo. ¿Se acuerda cuando me habló de la carta? Sí. Esa carta, bueno, resultó que la carta no estaba firma, no era la firma del presidente municipal. Ese es un dato. Dos, presidente, incluso el Cabildo, cuando llegué allá, no sabían de la carta, se enteraron una noche antes. Por eso, pero es una cuestión de que se plantea ya con las autoridades y aún si no hay consenso y hay un grupo inconforme, pues hay que tratar de buscar el acuerdo con el grupo inconforme. Lo que yo quiero nada más subrayar es que estoy casi seguro, no es absoluto, de que la mayoría de la gente respalda a las autoridades. ¿De la cabecera? Sí, sí, la mayoría, y que este grupo que se siente afectado en sus intereses son los que no están conformes. Bueno, las autoridades de los dos pueblos, de los dos municipios, tú mismo lo acabas de señalar, autoridades agrarias y autoridades administrativas llegan a este acuerdo y el grupo inconforme dice no, nos están despojando, están violando nuestros derechos. O sea, eso es el planteamiento en lo general. Entonces, lo que hay que buscar es que haya un acuerdo entre todos. A mí lo que me informó el gobernador, ahora que fui, es de que ya habían logrado el acuerdo, porque antes las diferencias no sólo eran entre pueblos, sino eran entre autoridades, o sea, diferencias como las hay en Oaxaca y en todos lados, entre los pueblos, por límites, por problemas agrarios, por problemas del agua, muchos asuntos pendientes en Oaxaca y en otras partes. Ahora entiendo que las autoridades se pusieron de acuerdo y puede ser que estén de acuerdo la mayoría de las gentes, pero hay un grupo, esto es indudable por lo que estás diciendo, que no está de acuerdo, entonces no está resuelto el problema. ¿Qué es lo que hay que buscar? Bueno, seguir insistiendo hasta que haya un acuerdo. Mire, cierro así, presidente, siempre se le ha colocado como un grupito y no ha habido una asamblea de la cabecera municipal. Ah, bueno, eso podría ser una buena solución. La asamblea de la cabecera. Una asamblea general. De la cabecera municipal. De la cabecera. De la cabecera. Yo sé que estoy... Gracias por ver el video.